1, 2, 3, y ahí está el corte inaugural de estas letras, fuerte nuevamente los aplausos. Vallenses y turistas aprovecharon la develación de las letras gigantes hechas por el alcalde Jorge Terán Juárez en la glorieta Pedro Antonio Santos, a la entrada de la localidad para tomarse fotos e inclusive propusieron que fueran colocadas otras más en diferentes sitios emblemáticos. Poco después de las 20 horas del sábado, el presidente municipal junto con regidores y directores del ayuntamiento, entre ellos quienes encabezaron el proyecto, Beatriz Ponce Alonso de Turismo, Abel Romero Vieira, de Servicios Municipales e Invitados Especiales, realizaron un acto para después retirar las mantas que cubrían el letrero Ciudad Valles. Bueno, dice una, listo Lalo, dice dos, dice tres. Ahí está el aplauso, el aplauso. Ahí dijeron, no será el primero en colocarse, pues hay interés de la iniciativa privada para aportar ideas y recursos para la realización de los trabajos y ahí también estuvieron con las autoridades. Con imágenes de Sergio Compeán e información de Julio Reyes Espinosa, el Mañana Multimedios. Regidoras, regidores.